Aprendizaje Arata ¿Eres del tipo de persona que ha intentado varias veces aprender un otro idioma y no lo ha conseguido? Si has intentado estudiar un idioma y no has conseguido alcanzar el nivel de fluidez deseado, es bastante probable que no hayas definido claramente cuál era tu motivación. La dificultad de aprender otras lenguas surge si eres del tipo de persona así que empieza a estudiar con mucho entusiasmo, compras libros, diccionarios, te inscribes en diferentes cursos. Todo eso te permite avanzar rápidamente durante los primeros días y empezar a decir algunas frases memorizadas. Sin embargo, cuando sucede algún evento inesperado, como un aumento en la cantidad de trabajo, o algún evento personal como una reforma en tu casa, tienes menos tiempo libre y haces un pequeño parón en los estudios. Y ese parón acaba siendo más largo de lo que querías. Y así pasa meses y meses sin estudiar. Y cuando vuelves, tienes que empezar de cero otra vez. Si este es tu caso, vamos a hablar sobre esto. Para realizar cualquier actividad, primero necesitas tener muy claro cuál es tu motivación. Sin una motivación clara, corres el riesgo de acabar y rindiéndote antes de aprender el idioma. Algunos proyectos son pequeños y pueden completarse rápidamente. Por ejemplo, pintar la pared desde tu cuarto. Este proyecto sí requiere muchos pasos intermedios. Tienes que elegir cuál será el color. Tienes que comprar la pintura, los pinceles, la escalera. Tienes que mover objetos para que no se ensucien y todo para proteger el suelo. Y por más que esta actividad parezca difícil o asuste a algunas personas, sin duda serás capaz de terminar al cabo de algunos días. Requiere, sí, un gran esfuerzo, pero es un proyecto de proporciones limitadas. Por otro lado, hay otros tipos de proyectos que van a exigir algunos meses de dedicación. Por ejemplo, ponerse en forma, dominar un arte marcial, fundar una empresa lucrativa, aprender un idioma. En todos estos proyectos que requieren una dedicación a largo plazo, si no lo tienes claro, corres el riesgo de acabar abandonando este proyecto a mitad del camino. Aprender un idioma con fluidez va a exigirte mucho más tiempo de dedicación que la cantidad de tiempo necesaria para terminar de pintar la pared de tu cuarto. ¿Verdad? Pero, presta atención. Si te digo que vas a necesitar de algunos meses, en el caso de que quieras alcanzar una fluidez total, si solo quieres aprender cómo interactuar en situaciones específicas y simples, como aprender a comprar algo o saludar a personas, puedes usar frases hechas básicas. El aprendizaje de frases puede hacerse en tan solo unas horas cuando estás en el avión antes de aterrizar a tu destino. En el curso Cómo hablar idiomas te explico esta diferencia entre los distintos niveles de profundidad en cuanto a fluidez. Tu motivación puede disminuir si no sientes la necesidad de usar el idioma. Yo voy a explicarte un poco más en detalle lo que sería el grado de fluidez y la razón por la que es importante. Por ejemplo, si me dices que quieres aprender noruego porque quieres conocer Oslo, la capital de Noruega, y quieres hablar con las personas locales, probablemente encontrarás una gran dificultad. Aunque los noruegos encuentren muy interesante que hayas hecho un esfuerzo para hablar algo de noruego, es bastante probable que te respondan en inglés. Aprender un idioma, como el noruego, será especialmente difícil porque todas las personas locales tienen ya un excelente nivel de inglés. Así, tu motivación se verá afectada y probablemente vayas a pasar varios años en Noruega hablando solo en inglés. Por otro lado, si hicieras un viaje a una ciudad del interior de Rusia, será mucho más fácil que aprendas ruso porque ahí habrá una cantidad mucho menor de personas capaces de hablar en inglés contigo. Estarás obligado a entender y expresarte en ruso. Tu necesidad tiene que ser real y no inventada. Si dispones de recursos para resolver tus problemas sin utilizar el idioma local, será más difícil que lo aprendas. Vamos a ver otro ejemplo. Si contestas diciendo que tu motivación para aprender alemán es que quieres leer obras filosóficas escritas por grandes filósofos alemanes, también existe riesgo de que tu motivación no sea lo suficientemente fuerte. En ese caso, si realmente necesitas consultar esas obras filosóficas para terminar tu tesis doctoral, tendrás la gran tentación de usar la versión del libro ya traducida para español. En otras palabras, si tienes acceso a este contenido ya traducido, tu necesidad de consultar el material original no es tan fuerte. Incluso podemos exagerar un poco y decir que es prácticamente una necesidad inventada. De una manera muy parecida, si contestas que quieres aprender francés para poder ver películas francesas, la facilidad con la que vas a encontrar subtítulos para estas películas también puede disminuir tu motivación. Si tu motivación original se ve afectada, busca nuevas fuentes de motivación. Imagina que tu empresa estaba planeando mandarte a trabajar a la oficina de Shanghai y estabas estudiando chino muy entusiasmado. Sin embargo, ha habido un cambio de planes en la empresa y ya no vas a ir. Esa motivación que tenías para aprender chino se ve afectada directamente por este cambio. Vamos a dar un otro ejemplo. Imagina que estabas enamorada de un encantador hombre italiano o de una hermosa muchacha italiana. Os conocéis en un viaje, después cada uno volvió a su país y estuviéis en una relación a distancia, haciendo planes para volver a veros. Pero, por desgracia, la relación a distancia no funciona y terminasteis. Con esto, también disminuye tu motivación para aprender italiano. Para poder superar estos cambios de la vida que pueden reducir tu motivación para aprender un idioma, es importante que desarrolles tu habilidad de encontrar nuevas fuentes de motivación. En mi caso, al principio aprendí inglés porque quería leer cómics. Más tarde, empezó a gustarme leer libros. Y finalmente, cuando tuve recursos financieros para poder hacer viajes internacionales, lo que me motivó fue la posibilidad de interactuar con personas de diferentes nacionalidades. Una buena motivación nunca es única. Lo ideal es que encuentres varios buenos motivos para estar motivado en el aprendizaje. Como una fase estratégica esencial para tener éxito en el aprendizaje, tienes que preguntarte qué actividad vas a realizar en este idioma. Antes de apuntarte a un curso o de buscar maneras de aprender por ti mismo, tienes que preguntarte por qué estás empezando este proyecto. Tienes que reflexionar sobre tu propósito. Encontrar tu por qué. ¿Cuál es el beneficio que vas a tener? Ese beneficio merece las horas de estudio y entrega que vas a tener que dedicar. ¿A qué estás dispuesto a renunciar para tener ese aprendizaje? Estudiar nuevos idiomas requiere dedicación y constancia. Si no tienes un propósito claro, si no sabes exactamente por qué lo estás haciendo, es muy probable que acabes desistiendo a medio camino. Aparte de esto, entender por qué quieres aprender otro idioma va a ayudar a direccionar tu forma de estudiar. El aprendizaje de un idioma tiene varios niveles de fluidez. Si solo necesitas aprender a decir algunas expresiones básicas, como buenos días, muchas gracias, será fácil. En cuestión de horas conseguirás alcanzar tu objetivo. Sin embargo, si quieres alcanzar una fluidez avanzada o nativa, será necesaria una dedicación mucho mayor. Y por eso es esencial tener clara la motivación. Arata Academy tiene el curso Cómo hablar idiomas que te ayuda a definir tu motivación de manera clara y en línea con tu propósito. Además, en las clases aprenderás cómo crear mecanismos de seguridad que harán imposible que te rindas a mitad del camino. Te invito a conocer todos los detalles visitando arata.se barra hablar idiomas.